Lo prometido es deuda, lo dijimos en los promocionales, y aquí está Javier López y los Reyes Vallenatos. Les damos la bienvenida. ¿Cómo están, Javier? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí listos para dar nuestro repertorio, nuestra música, temas románticos y cumbias, y a todo Monterrey, y a donde llega la señal de Televisa, a Estados Unidos, a Sudamérica, los Reyes Vallenatos para ti. Es correcto. Les damos la bienvenida, muchachos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Desde muy temprano aquí están alistándose para esta presentación. Y queremos decirle a todos ustedes que Javier es el encargado ahora de la voz de este grupo. Sí, ya tengo alrededor de ocho años al frente de la agrupación, que me dejó mi papá, Javier López, que le mando un correo de salud, se encuentra por allá en Independencia. Tiene grandes seguidores en todo el mundo. Claro. Y amigo tuyo también. Es correcto. Hace muchísimos años, Javier, tenemos la fortuna de conocerlo, y musicalmente hablando, es una estrella, pero la agrupación continúa, su hijo ahora está al frente de esta agrupación. Y bueno, pues defendiendo ese folclore vallenato, esa música colombiana. Claro, llevando la música vallenato a la cumbia, al frente, con el debido respeto que merece la música colombiana, porque esa música viene de allá. Así es. Lo hacemos a nuestro estilo y de todo corazón. Exactamente. Y bueno, desde aquí le mandamos un saludo muy especial a Javier López. Y ahora, ¿qué propuesta musical traen? Platíquenos. Tenemos un paseo romántico de la autoridad de Wilfred Castillo. Esa canción me la pasó mi amigo Mario Durán, y vamos a cantarla, un tema romántico para los que están ahí dolidos. Saludos a Mario Durán y toda la gente de por allá. Oigan, bueno, pues vamos a escucharlos. Aquí en GTRG, ¿estamos listos? Bienvenidos. Aquí está Javier López y los reyes vallenatos. Bienvenidos. 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 De tantas cosas malas te aburrí. Yo te dije que si te llevabas todo, dejaría de molestarte. Y tiraste tantas cosas al olvido. Vete, porque yo quiero saber lo que es estar sin ti. Vete, aunque yo sé que no puedo vivir un día sin ti es la verdad. Si cuando te vi recogiendo las cosas, no sé de dónde saqué resistencia. Y quise ignorarte para no demostrarte que tú eres mi vida. Apenas pa' un día. Y ya estoy extrañando todo. Y ya estoy extrañando todo. Porque si yo te dije que cuando me hiciera falta, enseguida iba a buscarte, pa' pedirte que me ames. Yo por ti dejo mi orgullo, necesito un beso tuyo, necesito que me abraces, que me digas que me amas. Creo que tú sabes que ahora estoy arrepentido y que no existen palabras, pa' pedir que me perdones. Que me abraces, que me abraces, que me digas que me amas. La, 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 no. Hoy siento que no sé vivir sin ti, a pesar de tantas cosas que te dije. Hoy me estás haciendo falta, eres todo lo que tengo en esta vida. Mira, cómo quieres que te diga que no insista más. Vuelve, que lo doy todo, si regresas yo prometo que voy a cambiar. Es cierto que hablas y eres mi vida. Si estoy enfermo, eres mi medicina. Y cómo te olvido, si siento que vives en toda la tierra. Apenas va un día y ya estoy extrañando todo. ¿Por qué? Si yo te dije que cuando me hiciera falta, enseguida iba a buscarte, pa' pedirte que me ames. Yo por ti dejo mi orgullo, necesito un beso tuyo. Necesito que me abraces, que me digas que me amas. Creo que tú sabes que ahora estoy arrepentido y que no existen palabras, pa' pedir que me perdones. Ya no me tienes confianza, dame al menos una esperanza. Yo no voy a darme el lujo de perder lo que más quiero. Ya bastante he sufrido, ya bastante he llorado. Y he sentido el dolor cuando no te tengo cerca. Si yo te dije que cuando me hiciera falta, enseguida iba a buscarte, pa' pedirte que me ames. Yo por ti dejo mi orgullo, necesito un beso tuyo. Necesito que me abraces, que me digas que me amas.